La rotura de una caldera en un colegio hace que los alumnos vayan desde hace una semana a clase con mantas, chaquetas y guantes. Los padres piden una solución al ayuntamiento ya que la rotura de la caldera se comunicó en enero pasado tras el temporal de frío que dejó la borrasca Filomena. Así llegan cada mañana a su colegio, hoy con 7 grados de temperatura en el exterior para quienes entraban a las 9. Es que yo en mi clase, vamos, es que pasó un frío tremendo. Están pasando mucho frío, van siempre muy abrigados, con guantes, como se ve. Dentro de las aulas estas otras imágenes. Aquí la temperatura tomada a las 10 de la mañana por delegados sindicales es de hasta 5 grados por debajo de la mínima legal, que son 17 grados. Habría que ver si, por ejemplo, unos radiadores o lo que sea, si aguantaría el sistema eléctrico para paliar provisionalmente la falta de la caldera. Porque el centro tiene sistema de climatización que tampoco pueden utilizar por falta de potencia. En el centro hay 21 profesores y 177 alumnos, algunos con necesidades especiales. Esos chiquillos necesitan cambiarle los pañales pasando frío. Entonces llega ya un momento en que la situación es un poco complicada. El frío sigue, incluso parece que va a aumentar en las próximas semanas y bueno, nos queda un invierno muy duro por delante. El AMPA ha remitido ya un escrito al defensor del menor, mientras sigue esperando la respuesta del ayuntamiento que no llega. Por ahora seguirán cada mañana protestando y exigiendo soluciones fuera. Dentro, a los pequeños, con ventanas abiertas por protocolo COVID y sin calefacción, solo les queda resistir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!